Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca del censo de enfermedades raras que justamente el día de hoy está arrancando. Para pensar que es una enfermedad rara, estas enfermedades raras son un gran problema para la salud debido a que son enfermedades que son muy poco frecuentes. Aquí en México, el Consejo de Salud General las define como una enfermedad que afecta a menos de 5 por cada 10.000 individuos en todo el país. Usualmente estamos hablando de enfermedades que presentan un factor genético muy importante, usualmente son congénitas y usualmente se asocian con una importante morbilidad y mortalidad e incluso discapacidad en los pacientes que la padecen. Como son enfermedades también tan poco frecuentes, de pronto es muy complicado conseguir tanto un especialista que pueda atenderlas o alguien que sepa bien bien cómo hacerlas. Es difícil encontrar otros pacientes que hayan padecido esa misma enfermedad. Retrasa bastante el diagnóstico porque de pronto llegas con el médico o con algún otro experto y piensan que tienes otra cosa al ser tan extraña a esa enfermedad que padece el paciente. Finalmente, no hay muchos medicamentos, es difícil conseguirlos, no hay tanta investigación. Las enfermedades raras, también conocidas en algunos sitios como enfermedades huérfanas, son un tema muy importante y son una gran causa de, de nuevo, discapacidad y mortalidad por todas estas complicaciones particulares que tenemos en su manejo. Es por esto tan importante que nosotros entendamos, nosotros como país México, qué tan frecuentes son cada una de las enfermedades que estamos definiendo en este censo y dónde están esas personas, cómo podemos ayudarlas, qué recursos son necesarios, qué especialistas, etcétera, etcétera. Entonces, justamente para este propósito, el Consejo de Salubridad General, que es por supuesto la máxima entidad regulatoria de salud aquí en México, lanzó este primer censo. Es una encuesta en la cual nos metemos en la página del consejo, que les voy a dejar tanto aquí escrito en la página, como ahorita les enseño cómo meterse al censo específicamente. Y ahí vamos a verter la información del paciente, básicamente nombre, apellidos, CURP y estado de residencia. Por supuesto, este censo al ser lanzado por el Consejo de Salubridad General, es una iniciativa solo de México, entonces no podemos meter pacientes de otros países. Y por supuesto, va a ser algo que directamente beneficie a los pacientes con enfermedades raras aquí en México. Ahora, de estas enfermedades raras, quiero que piensen en general, son enfermedades que van a afectar a niños y usualmente van a diagnosticarse en los primeros 5 años de vida, algunos casos tardíos hasta los 10 años de vida. Por supuesto, hay enfermedades raras y huérfanas que son en adultos, también existen, por supuesto, sin embargo, no nos vamos a meter en este censo, en ese tipo de enfermedades. Son más bien enfocadas en estas enfermedades genéticas que están relacionadas con los niños. Algunas de las principales enfermedades raras que están siendo consideradas son el síndrome de Turner, la enfermedad de Pompe, la hemofilia, la espina bífida, la fibrosis quística, histiocitosis, hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, galactosemia, enfermedad de Gaucher tipo 1, 2 y 3, enfermedad de Fabri, hiperplasia suprarenal congénita y homocistinuria. De nuevo, no son las únicas, son de las más comunes dentro de las enfermedades raras. Una vez más, es muy importante que nosotros tengamos esta información como país. Estás en un censo público en el que se va a mostrar, por supuesto, no datos de pacientes, pero la frecuencia con la que las enfermedades están apareciendo y de nuevo nos va a ayudar mucho a tomar decisiones para saber cómo podemos atender mejor a esa población. Entonces, si conocen a alguien que algún familiar, algún amigo, algún conocido tenga este tipo de enfermedades, hay que pedirles que se registren en el censo. Por otro lado, si conocemos algún médico especialista que esté tratando este tipo de patologías, seguramente sabrá de este censo, pero si no, hay que decírselo y hay que pedirle que se lo comunique a los pacientes para que se registren. Por supuesto, el registro al ser niños, en muchos de los casos, vamos a tener que los padres o los tutores son los que tienen que hacer el registro, no el médico y muchas veces ni siquiera el niño. De nuevo, tenemos que buscar a estos pacientes, ojalá se puedan registrar y de nuevo, esto va a ayudar muchísimo a mejorar la calidad de la atención que se le da en este país a todas estas enfermedades raras. Una gran iniciativa del Consejo de Salud General. Ahora, el censo empieza hoy 1 de octubre del 2021 y va a extenderse hasta el 15 de enero del 2022. Entonces, tenemos ese tiempo de este día hasta el 15 de enero para registrar todos los pacientes que sea posible y de nuevo ayudar a tomar decisiones para ayudarles en la atención de estos pacientes. Ahora, vamos a ver el censo si les parece. Metemos a la página del Consejo de Salud General. Básicamente, vamos a buscar csg.gov.mx. Una vez que estamos en la página del Consejo de Salud General, nos debe de haber el censo de enfermedades raras. Le picamos el censo de enfermedades raras, nos va a abrir una segunda pestaña. Aquí nos explica un poquito cuál es la finalidad. De nuevo, que tiene fines estadísticos, que conocemos más de la epidemiología en el país, que los datos personales y la información tienen un estricto control y son de carácter oficial y bueno, que participemos para tener esta información. Vamos a poner el nombre y apellidos del paciente, el CURP y el estado de residencia y si ha sido diagnosticado o no ha sido diagnosticado o tiene solamente la sospecha de alguna enfermedad rara. De nuevo, ya dimos un pequeño listado de cuáles son las enfermedades raras. Sin embargo, puede ser otra. La condición sería que sean cinco de cada diez mil personas las que lo padecen en el país y enviamos la información. Si queremos algo de contacto, aquí está el correo, censo arroba csg.gov.mx justo para preguntas y algún otro detalle. Entonces, pues a participar. Bien, básicamente esto es lo que quería mostrarles. Espero que puedan encontrar a las personas que necesitamos censar de nuevo para mejorar la atención de enfermedades raras en México. Por supuesto, ya que tengamos un resultado, de nuevo, este va a ser público. Entonces, haremos un video explicando dónde están estas enfermedades raras y qué necesidades tenemos con ellos. Muchos de estas enfermedades raras ni siquiera las hemos cubierto en el canal. Me parece que solo el hipotiroidismo congénito lo hemos cubierto, por supuesto, en el video que tenemos del tamiz neonatal, que les dejo en la parte de arriba para que puedan consultar. Pero bueno, iremos ya cubriendo algunas de estas otras enfermedades. Quiero terminar este video agradeciendo a las personas que apoyan al canal a través de una donación de uno o de dos dólares al mes. Y este video particular quiero dedicárselo a Oscar Rodríguez Carrasco, Nadia Godoy, Alejandro Pardo, María Eugenia, Raúl Santiago Rodríguez, Antonio Guizar, Carmen Priego, Doctor Mineralín, Moni Lagos Lake, Bajo la Lupa, Gladys Alvarado, Jorge C. Beltrán, Enrique Segarra y Susana Vidal. Muchísimas gracias por todo el apoyo y por permitirnos hacer este tipo de investigaciones y compartirlas con todos los demás. Con esto ahora sí terminamos. Métanse al censo, por favor, hay que llenarlo con una muy buena iniciativa por parte del Consejo General. Y ahora sí, como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información.